Jaime González fue designado como el nuevo gerente del sistema integrado de transporte público de Valledupar, SIVA, cargo que asumirá el próximo mes de diciembre. Lo primero es agradecer por supuesto a Dios y a la Junta Directiva que ha delegado en nosotros esa confianza y tremenda responsabilidad en un asunto tan sensible y trascendental para la ciudad como lo es el transporte público. Los retos por supuesto están siempre tratándose de un servicio público tan sensible como el servicio del transporte que afecta a la ciudadanía cuando hay algunas dificultades o algunos retos en cuanto a la cobertura o a la frecuencia. Lo que nos indica eso es que tenemos que concentrarnos principalmente en mejorar el servicio, en que la eficiencia del servicio mejore, en que llegue a más sitios de la ciudad y que esté disponible con tiempos de espera más cortos. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la comunidad porque yo siento que en mejor medida y en mayor medida quien está en el barrio y sabe aquí la buseta no pasa o sabe que está pasando muy tarde o solamente está pasando hasta determinada hora, son ellos quienes pueden contarnos en mejor forma cómo están viviendo el problema y seguramente tienen la respuesta más cercana a la solución. Entonces lo primero es acercar el sistema de transporte a la ciudadanía, ser un poco más sensible a lo que ellos nos indican para poder también interpretar mejor esa dificultad que están teniendo y convertir eso en una solución. Trabajar de la mano con el operador del sistema que es el encargado, el aliado estratégico en esta operación e insistir en eso. Despertar ese sentido de pertenencia que tienen los ciudadanos que entiendan que el sistema estratégico es de la gente. Al final los políticos y los funcionarios estamos de paso en una labor de servicio, pero así como en Medellín con el metro, que es modelo nacional, guardando las distancias o las proporciones, desarrollaron también una cultura de cuidado y de buen uso, una cultura metro. Nosotros tenemos que desarrollar una cultura SIVA, que la gente entienda que los dueños son ellos y que ese SIVA, que es hijo de la ciudadanía vallenata, de la gente, solamente crece, se mantiene, camina, ¿cierto? Y puede mejorar el servicio si lo usamos, porque no hay otra forma. Él se alimenta con la tarifa y la tarifa que es la más barata, entre otras cosas, de las ciudades homólogas a Valledupar, la paga el usuario. Lo primero luego de la elección de la Junta Electiva es coordinar la agenda con la gerente actual para poder iniciar el proceso de empalme. Iniciaremos nuestra labor a partir del mes de diciembre y luego concentrarnos en acercarnos a la comunidad, en escucharlos, insistir en despertar ese sentido de pertenencia y concentrarnos con mayor fuerza, Yainco, en mejorar el servicio. PBCSAR, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. Láminas PBC. WBC. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial. TN-T. TN-T.